Y a propósito de los decretos y cambios, en algunos ministerios se quedaron esperando el cambio de su titular, es decir, de su ministro. El caso del Ministerio de Agricultura con Ángel Esteves. Tenemos a los profesionales agropecuarios que se han quejado por todas las situaciones que han estado atravesando. Entre ellas una serie de reivindicaciones como el aumento de su salario que les han prometido y no les han cumplido. Vamos a escuchar la rueda de prensa que fue llevada a cabo por parte de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, AMPA, con relación a esto. Lo que es la categorización, que no es más que dotar a los compañeros de un salario digno de acuerdo a su tiempo de servicio y su nivel académico y su desempeño. Y esto, el presidente el 15 de mayo estableció un salario mínimo, lo cual saludamos. Ahora bien, el presidente aún le queda por cumplir con los demás puntos, porque él solo estableció la categoría 4, la base mínima, un salario mínimo. Y él fue claro. Ahora falta lo que es la categoría 3, la categoría 2 y la categoría 1, que serían 40, 45 y 50 mil pesos. Eso está pendiente. Pero también nosotros estamos demandando, estamos demandando pensiones dignas, que no se le pensione a un profesional, bajándole el salario y quitándole el seguro médico. Eso no es posible. En Santiago se está dando un acondecimiento repetitivo, que es la invasión de terrenos cultivables, terrenos aptos para la producción agropecuaria, lamentablemente por la cercanía con la zona urbana, están siendo invadidos y ya hemos tenido el ataque personal de colegas a colegas y productores en esa zona. Por lo tanto, le pedimos al Instituto Agrario Dominicano que vaya en auxilio de esos productores para evitar pérdidas humanas. Ahí está el llamado por parte de los productores agropecuarios que tanto han insistido, tantas manifestaciones pacíficas, marchas han llevado a cabo y qué pena que no les ha valido de nada. Pasando a otro tema, el INTRAN llevó a cabo hoy una actividad en Santiago para promocionar, dar a conocer que ya usted puede realizar la renovación de su licencia vía internet, puede pagar vía internet y ya entonces lo que resta es ir al Departamento de Tránsito en Obras Públicas a que le entreguen su licencia, pero así viene siendo un proceso mucho más cómodo. Vamos a ver entonces con el encargado del INTRAN de Santiago todo este procedimiento del pago de la primera licencia. Estamos hoy, por primera vez, estamos entregando la primera licencia en pago en línea, tenemos el primer contribuyente, gracias a nuestra directora general, que sería Francheta de los Ángeles, y nuestra licenciada Luz, que ya usted puede hacer un pago en línea y nada más tiene que venir a retirar su licencia. Tengo entendido que es el primero en Santiago y el segundo en el país. Así mismo. Aquí tenemos un contribuyente, vamos a ver cómo él se siente. Es fácil entrar a la página de INTRAN, buscar el pago de renovación de licencias, es algo más práctico, más fácil, mucho más rápido, y menos peligroso de todos modos, porque no hay que ir al banco, tú vas a hacer tu propio teléfono o computadora como decidas. Solo debes imprimirlo e invertir acá, que todo es relativamente fácil. Gracias a la INTRAN por esta aplicación, esta página para la ciudadanía. ¿El nombre soy yo? Elvio Sánchez. Excelente. Entonces, ya con la numeración de su tarjeta de crédito, usted vía internet puede hacer este proceso. Muy importante modernizarnos, automatizar todo esto. Forma parte de la era digital, como le denominó el gobierno a todo esto que se está haciendo para tratar de hacer estos procesos vía internet, vía la web, modernizarnos, y así evitar las largas filas y la congestión en estas instituciones públicas. A propósito de tránsito, vamos a ver estas imágenes de un aparatoso accidente que tuvo lugar en La Romana. Agradecemos a Carlos Mojica Veras por hacernos llegar estas imágenes. Una jipeta que impactó contra un poste del tendido eléctrico y cinco personas resultaron heridas. Tres mujeres y dos hombres. Este accidente ocurrió en la avenida Padre Abreu. Según versiones, los accidentados son de aquí de Santiago. Se encontraban de visita en La Romana. Fue una Toyota Runer color negro que era conducida por uno de los hombres a muy alta velocidad. Fueron identificados los heridos como Ángel Beato, de 25 años, José Javier Rosario, de 21, Noemí Ramos, de 20, Carolina Noruega, de 19, Merfi Minaya, de 35, y Bianca, de 30 años. Fueron llevados al Hospital Francisco A. Gonzalvo de La Romana. Vaya personas muy jóvenes las accidentadas en este caso. Vamos a escuchar la versión por parte de testigos. Bueno, le damos gracias a Dios que las personas que iban en el vehículo quedaron con vida. Están agolpeados. Yo estaba sentado del lado de atrás cuando ellos perdieron el equilibrio y salieron de la carretera. Y la casa de nosotros la desbarataron del lado del frente. ¿Cuántos personales están? Hasta ahora yo vi cuatro. ¿Cómo se lo ven? Sí, con golpes, pero vivos están. ¿Es verdad cierto que el vehículo estaba incendiando con mi lado? Sí, se le pudo conectar la batería. ¿Qué provocó el accidente? No sabemos. No nos damos cuenta. Parece que perdieron el control. ¿De dónde son estas personas? No sabemos. No sabemos. Ellos parecen extranjeros. ¿Arededor de cuántas personas resultaron heridas? Yo vi cuatro. Siempre sacaron otros. Creo que eran cinco. Ok, perfecto. ¿Un hombre, caballero? Junior. Muchísimas gracias, Junior. Cuando yo vine a ver ya, me han sacado dos de las muchachas. Después vi la tercera y un muchacho y dos de las muchachas. ¿Cuántos hombres han sido? Tres mujeres y dos hombres. Venezolanas. El vehículo venía de frente hacia allá y se encontró con el cóctel y ahí se viró. Eso fue lo que pasó. ¿Costó de frente con el cóctel? Así, exactamente. Pero se dicen que transitaban a una alta velocidad. No, no tanto, no tanto. ¿No tanto? No tanto. Bueno, qué suerte que se encuentran bien y que no tenemos nada humano que lamentar en este caso. Vamos a pasar ahora a las noticias internacionales. Tenemos el reporte de Yaceli Peñaló. Los restos del avión de la compañía Esman en Irán, desaparecido el domingo con 66 personas a bordo, fueron encontrados este martes en una zona montañosa del centro de Irán, anunciaron los guardianes de la revolución iraní. El Departamento de Rescate de la Media Luna Roja Irán también confirmó que los restos del avión, un ATR-72, fueron hallados en esa zona, justamente en la cima Nogol. Las 66 personas a bordo del avión fueron dadas por fallecidas el mismo domingo, aunque los restos del aparato no fueron encontrados hasta hoy debido a las malas condiciones meteorológicas. La destituida fiscal venezolana Luisa Ortega solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia de su país en el exilio una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro, por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Estoy acudiendo ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la sala plena, a presentar un antejuicio de mérito. Y lo estamos pidiendo por dos delitos, corrupción propia y legitimación de capitales. Según la fiscal destituida, se constató en una investigación que la campaña presidencial de Hugo Chávez en 2012 la pagó Odebrecht y que el que recibió el dinero fue Maduro, quien para la fecha era un canciller. El régimen de Bashar al-Assad intensificó en los últimos tiempos su ofensiva contra el bastión rebelde de Guta Oriental, cercano a Damasco, en un nuevo bombardeo donde el lunes al menos 77 civiles, entre ellos 20 niños, fueron asesinados. La ONG también dio cuenta de unos 300 heridos durante los ataques realizados por la Fuerza Aérea Siria y por la artillería desplegada en torno al enclave. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, 20 civiles perecieron en los ataques del lunes en Jamuría y otros 9 en Zagbá. El resto murieron en otras zonas bombardeadas. La actitud que adoptaron algunos ante el cadáver de una ballena azul varada cerca de Punta Arenas en Chile generó indignación en las redes sociales. El cuerpo del enorme cetáceo tenía garabatos sobre la piel y un par de mujeres, incluso, se sacaron fotografías sobre su lomo. Según informó el diario La Tercera del País Trasandino, la ballena de más de 20 metros fue encontrada por funcionarios de la Armada, quienes advirtieron a Cerna Pesca, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Chileno. Esa imagen y la de dos mujeres sentadas sobre el lomo del animal se viralizaron inmediatamente en las redes sociales y cosecharon comentarios de rechazo. Estas fueron las internacionales para Noticias al Punto. Yaceli Peñaló.